¿Qué tal amigos de YouTube? Soy yo nuevamente TF Coyote F1 y estoy aquí otra vez para destacar otra noticia en relación con el automovilismo mundial y se trata de la Fórmula E. Bueno, como ustedes sabrán, para el EPRIX de Putrajaya en Malasia, que se correrá el próximo fin de semana, están confirmados ya los pilotos. Recordemos que el piloto novedad será el portugués Antonio Félix da Costa, quien reemplazará al japonés Takuma Sato. Recordemos que el EPRIX de Putrajaya será la segunda carrera en la historia de la Fórmula E. Recordemos que la primera fue el pasado 17 de septiembre en China, en Beijing. Y bueno, todos sabemos que esta es una categoría de monoplazas de carreras eléctricos. Y bueno, aquí hay una lista, por ejemplo, dicen que Sandberg y Jaime Elger Suari serán los pilotos de Virgin. Mahindra tendrá a Bruno Sennacher, un chandoc. Dragon Racing a el español Oriol Serbia y Jerón de Ambrosio. Y Dams tendrá a Sebastián Buemi y Nicolás Prost, a Yerno Trulli y Michela Ceruti serán de Trulli. A Audi Sport ABT serán Lucas Di Grassi y Daniel Aft. En Venturi, el equipo de Nacionalía Monegasca tendrá a Nick Heifel y Estefan Sarracín. A Amil Amlin Auguri tendrán a Antonio Félix da Costa, que debuta en la Fórmula E. Y a Caterin Lech. En China Racing tendrán a Hopping Tung y Nelson Pickett Jr. Mientras que en Andretti tendrán a Frank Montagny y Charles Peake. Esa es la lista de los pilotos que van a correr en la Fórmula E para el E-Prix de Putrajaya. Que tal cual le anuncié, será la segunda carrera en la historia de esta categoría. Y bueno, espero que sea una excelente carrera para el próximo fin de semana. Y muy pronto les tendré una previa de este E-Prix. Y bueno, eso ha sido todo. No tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Que estén todos bien. Nos vemos. Camifuera. Chao.